Pero en estos momentos en los que lo estamos pasando francamente mal e intentamos recuperar la normalidad, de nuevo, Estella de Levante, a través de su fundación y a través de la fundación Camino de la Cruz, da un paso adelante y aunque tenga que recortar la prueba, aunque tenga que reducir los participantes, aunque tengamos que minimizar los días y los momentos de convivencia que hemos vivido en esta regata, lo importante es que de nuevo se recupera y hay de nuevo regata y que se va a hacer cumpliendo con todas las normas de seguridad. Nosotros tenemos una apuesta aquí en Cartagena, en el Ayuntamiento, con la alianza del puerto tan importante, con la alianza también del Real Club de Regatas y de la suerte que tenemos de contar con un tejido en la sociedad civil que es aliado en ese sentido, de impulsar el turismo, impulsar el turismo deportivo, impulsar los eventos de deporte náutico. Y ahí también un aliado es Juanfra y Tren, porque gracias a su trabajo también estamos consiguiendo la financiación para elaborar el plan estratégico de turismo que recientemente, que inmediatamente, mejor dicho, recientemente hemos terminado e inmediatamente lo presentaremos, ya estamos con los últimos retoques para poder presentar lo que marcará el desarrollo del turismo y de los eventos deportivos en Cartagena, su comarca y en la región y creo que eso va a ser bueno para todos. Para Estrella de Levante, como patrón de la Fundación Camino de la Cruz, hoy es un día súper emocionante y muy importante porque recuperamos la regata Camino de la Cruz Trofeo Punta Este. Es la quinta edición, el año pasado no pudimos hacer la regata y recuperamos la actividad poco a poco en unas condiciones que no son las que más nos gustaría, pero que sí que nos permiten llevar a cabo una regata con más de 50 barcos, con participación en Torrevieja y Cartagena, en prácticamente toda nuestra costa, recuperando el espíritu que tenía esta regata cuando empezó. La regata en su quinta edición mantiene las características de unir dos comunidades autónomas, el Real Club Pático de Torrevieja en su zona norte y el Real Club de Regatas de Cartagena en la zona sur, que serán los cargados de realizar los registros de las embarcaciones en cegas de regalos y producto Estrella de Levante, para que posteriormente ya en el mar y de forma simultánea se dé la salida rumbo a un final común, que será faro de Cabo Palos y dirección hacia la Isla Rosa. Allí se fusionarán las dos flotas. Si no existiera Estrella de Levante habría que inventarla, no solamente por su producto, que también es uno de los grandes embajadores de la marca Región de Murcia, sino por ese espíritu social. Estrella de Levante siempre está apoyando a la cultura, a la industria tan importante también, de los festivales, a la música en general, pero también al deporte. Y esta prueba, este trofeo Punta Este, Costa Cálida, Región de Murcia, aúna tanto deporte como solidaridad. Estrella de dos ciudades en la región de Murcia, Caravaca de la Cruz y Cartagena, hoy donde se presenta la regata, con muchas cosas en común, sobre todo el peso de la historia, el patrimonio y una fuerza de identidad en nuestros pueblos muy potente, que siempre ha sabido conservar ese sabor de lo auténtico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!